El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IFAPA, ha ofertado una nueva edición del curso básico de Podología, Equina y Herraje, una formación especializada que tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre en la sede de los Palacios y Villafranca del Centro IFAPA Las Torres. El plazo de inscripción para la actividad, que tiene carácter gratuito, estará abierto hasta el próximo 13 de noviembre. Los interesados podrán apuntarse a través del Portal de Actividades de Formación y Transparencia del IFAPA o a través del enlace de la Junta de Andalucía. Concretamente en el curso se abordará la anatomía y fisiología del pie y extremidades equinas, su podología y ortopedia, aspectos sobre el herrado y se analizarán también los útiles y herramientas para el casco y la herradura. Además, estudiarán los tipos y fases de los herrajes, las patologías generales y el herraje ortopédico. El personal docente está formado por veterinarios clínicos con experiencia en podología y ortopedia equina, así como por herradores expertos en esta materia. La actividad se compone de 30 horas de formación presencial en horario de mañana y está cofinanciada al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.